¿Cuáles son las relaciones nucleares? Seguro que nos pone X en vez de H. Seguro que nos pone X en vez de H. No, aquí pone H. Ni de broma. No, no. Esto más esto tiene que dar esto. Y esto más esto tiene que dar esto. Vamos a ver. Ahora, si yo bombardeo nitrógeno con helio, ¿qué helio? ¿El helio qué era? ¿Partículas qué? Partículas álbum. Me da oxígeno 17 y un propósito. Es un hidrógeno. ¿Eso puede ser o no? ¿Y no? Esto suma. Lo que va a pasar es que el helio se va a dividir le va a dar un protón a este y un protón a un neutrón. Le da un protón y dos neutrones. ¿Lo veis o no? Queda un protón suelto. Porque un átomo de helio son dos protones y dos neutrones. dos del número de protones y cuatro más y cuatro entre los cuatro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este? Un protón tiene ocho y los dos neutrones. Y me queda un protón aquí. un protón. Y luego, este tipo de C. El horario 235. Si lo guardeo con neutrones. Este es B. Me da varios. No varios. Sino varios. Criptón. No confundí con la criptonita. Que mata a Superman. Ah, si Superman. Ese es superpoderoso. Toma una piedra. Ay, no puedo. Superman. Tío. Después la de una discusión. ¿Quién gana? Superman o Batman. Lo gana Batman. Lo gana Batman. Lo gana Superman o Superman. Lo gana Superman. Lo gana Superman. Lo gana Superman. Lo gana Superman. ¿Qué le haces tú? A Batman. Superman. Es una piedra. Hay una piedra. 92. Y aquí da 56-26. 92. Aquí. 236. Aquí. Cuidado, oye. 232. Más 2. 235. No da, ¿no? Yo no me he citado de nada. ¿Y yo? Pero porque tú estabas en tu mundo. ¿Qué me cuentas? Pero, ¿por qué? A ver, antes, ¿por qué has dejado ahí? He dejado, ¿qué? Ah, terrible. Yo, que viene esto y me dice si es posible o no. ¿Cómo se ve si es posible? Pues, hermano, esto, si el número de protones es el mismo en los dos lados, el número de neutrones es el mismo en los dos lados, es posible. Si no, ¿no? Probabilidad de que salga 1. Ah, sí me hacía 1. Ahora, ¿cuántas cartas tengo? Ahora, ¿cuántas cartas tengo? Ahora, ¿cuántas cartas tengo? Ahora, ¿cuántas cartas tengo? ¿Cuántas cartas tengo? Para tu nivel de concentración es lo máximo que puedo hacer. ¿Qué? ¿Sumar? 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 Esto me da. No, no da. Esto me da. Esto me da. No, no, porque esto me da. 236, esto me da 236. Así que no puede.